Yo no sé, arroz, cerezos... Don Jaime Mabureira, ¿cómo está? Álamos también podríamos mirar. Así es, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? ¿Cómo me encuentro yo? Déjeme pensar. Hay tantas actividades, no hay tiempo de pensar cómo uno está. Pero se ve muy bien. Se ve muchas gracias, qué gentil. Fantástico. Bueno, ¿cómo está el campo? ¿Cómo están las cosas? Mira, estamos en plena cosecha de arándanos, en plena cosecha de cerezos. Empezamos aproximadamente, o precisamente, el día 15 de noviembre. Ya. Y bueno, ha ido avanzando. Se ve una temporada mejor que el año pasado. ¿Cómo están los arándanos, cómo están las cerezas, cuál está mejor, en qué estamos ahora? Yo te diría que están las dos también. En el caso de los cerezos, la producción viene bastante abundante este año. Es lo que va a significar que, si hay un buen manejo comercial, se van a obtener buenos retornos. Y en el caso de los arándanos, estamos iniciando una competencia importante con Perú. Perú se está transformando en un gran productor de arándanos, pero a diferencia nuestra, tienen en contra un clima que es distinto al clima mediterráneo que tenemos en Chile. Ah, tienen un problema entonces, a diferencia de nosotros. El gran mercado para el mundo hoy día es China. Y nosotros tenemos la fortuna de que a los chinos les gusta la fruta dulce. Nosotros tenemos un clima mediterráneo con días largos y soleados. Con altas temperaturas y bajas temperaturas en la noche. Y eso hace que se producen los azúcares. Ellos tienen temperaturas más bien parejas. Por lo tanto, la fruta no es capaz de producir azúcares y no es dulce. Y eso es imposible cambiarlo. No, eso es lo más. Así es que eso es por un lado. Y por otro lado, se está haciendo un estudio muy interesante que nos puede diferenciar fuertemente de todos los arándanos del mundo. De lo cual podemos hablar más adelante. No, pero algún anticipo del estudio. Es que hoy, el estudio tiene un solo objetivo. Y yo creo que ese objetivo es tremendamente interesante para nosotros como país. Y seguramente va a firmar nuestra posición. Y eso nos va a permitir tener en el mercado una importancia relevante a nivel mundial. Ya. Me parece interesante eso. ¿Y qué vamos con los cerezos? Bueno, los cerezos cada día aumentan más la superficie de plantación. Este año, las condiciones climáticas estuvieron bastante interesantes y eso permite que tengamos una cosecha abundante. Por lo menos, ¿cómo se llama todo cuando cae granizo? No hubo heladas mayores. Hubo granizadas en sectores muy pequeños, muy acotados. En las partes en que sucedió, el daño fue fuerte. Ya, pero no a lo general. Pero no a lo general. Vamos a tener una buena cosecha. Ya tenemos una buena cosecha. Y uno que está por aquí cerca, pero que la busquen, por ahí como no tuvieron problemas. Que yo sepa, hay sectores que tienen, no sé si efectivamente lo que tú dices, puede haberlo tenido, pero hay sectores... No, en Loncomilla estaba pensando, me equivoqué de río. Ah, en Loncomilla no han tenido... Porque para allá hay unos cerezos lindos ahí. Sí, en el sector del emboque. Del emboque, sí, sí, sí. Sí, hay allá... Y otra vez un amigo me invitó a ver unos cerezos ahí, pero... Espectacular. Espectacular. Bueno, este año, la verdad es que estamos... Está ese sector en plena cosecha. Ya. Y creo, como te digo, que va a ser un buen año. Claro. A mí me invitaron a China en el mes de enero. Y entonces se le preguntaba a los chinos qué. Y le preguntábamos nosotros a los chinos si el día que produjéramos 40 millones de cajas, el año pasado fueron 19 millones de cajas, ellos iban a tener mercado para esos 40 millones de cajas. Sí. Y ellos nos decían, mira, más que nosotros tengamos mercado, a nosotros lo que nos preocupa es que ustedes tengan la capacidad de proceso para esos 40 millones de cajas. Que la industria esté preparada para procesar y enviarnos cerezas de buena calidad. Claro. Y que los puertos, que no haya huelga. Oye, esa es una cuestión que siempre nos manda abajo. No sé si siempre, pero había un par de veces. Y este año también tuvimos una huelga. Pero afortunadamente se solucionó de forma rápida y silenciosa. Y las cerezas no se pueden guardar en los frigoríficos, cosas así. Las cerezas tienen, yo te diría que una vía máxima de 45 días. Ya. De los cuales 22 o 23 con marcha forzada son de viaje. Ya. Claro. Si está lejos, es China. Así es. Antes se demoraban 35 días. Y entonces se juntó la gente de las exportadoras de cerezas, hablaron con las navieras y les dijeron qué posibilidad había de acortar el tiempo de viaje. Ya. Y ellos dijeron que era posible, pero que para hacer eso tenían que subir el acelerador. Y al subir el acelerador... Gastábamos petróleo y salió más caro. Y era más caro. ¿Y cuántos días se podían bajar? 10 días. Fundamental. Ah, pero 10 días es... Fundamental. Está bien. Por lo tanto, se hizo un acuerdo entre los exportadores y las navieras. Se bajaron esos 10 días y entonces ellos disponen de cerezas durante un periodo más largo del año. Oye. La temporada se alarga. A ver, uno puede... Los periodistas podemos preguntar tonteras a veces, ¿sí? Y ustedes siempre me preguntan cosas inteligentes. No, ¿y en avión? ¿Saldría muy caro o no? Toda la primera etapa se hace en avión. Ya. Toda la primera etapa se hace en avión. Mientras se está despachando en avión, se manda el primer embarque. Y mientras llega el primer embarque, siguen llegando las cerezas en avión. Ya. Cuando llega el primer embarque, se terminó el despacho en avión porque el costo es mucho más alto. ¿Y cuánto demora el barco en llegar de acá a China? 22 días. ¿Cómo? 22 días y el avión... ¿No demora? 27 horas. Claro. Uy, 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 pero interesante. Ahora, los chinos tienen los japoneses, no sé, ya muy bien, porque los japoneses tienen cerezos altos, ¿o no? No. ¿No tanto? No, mira, nosotros tenemos una condición que también es única, así como tenemos un clima único. Uy, qué rica esa costa, todos nosotros únicos. Que nos permite tener esa diferenciación en nuestra fruta. Nosotros tenemos también la suerte de ser el primer exportador del mundo en contraestación. Claro, estamos al otro lado en el ciclo. Entonces, que los chinos produzcan cerezas, que... ¿Y a poner eso? No es lo mismo. No nos afecta. Estamos en contraestaciones como la cerveza, no se puede guardar, sino que se tiene que consumir máximo 45 días. Claro, y si no se echarán a perder, no, sería todo. Se pierde. Se pierde. Oye, qué buena toda esa noticia. Ahora, ¿qué nos podría echar a perder este pimpiente que se está poniendo tan bien? No sé, uno piensa algún productor extra, o sea, alguna cosa, alguna amenaza. ¿Tendremos en el mundo? O interna, externa. Mira, yo creo que podemos tener algunas pequeñas amenazas. Pero tú tienes el caso de Argentina, que tiene el gran problema de las piedras, que llaman ellas, que son unas granizadas. Sí, esa que les cae, es una pelota de tenis. Los peruanos no tienen clima porque las cerezas necesitan frío. Necesitan el frío calor. Necesitan frío. Necesitan horas de frío acumuladas. ¿Nueva Zelanda? Es que Nueva Zelanda produce cerezas de muy buena calidad. Cuando yo estuve en China, había cerezas de Nueva Zelanda. Y la verdad es que tengo que reconocer que las frutas de Nueva Zelanda es premium. Es premium. Las cerezas y los kiwis son extraordinarios. Y en ese sentido, pero no competimos porque su superficie es muy pequeña. La cantidad que ellos pueden producir es baja. La exportan a China, tienen menos viaje que nosotros, tienen 12 horas menos de viaje en avión. Entonces, en ese sentido, tienen mejor competencia, pero les falta producción. Ellos producen, pero en una pequeña cantidad. Y esa pequeña cantidad se vende en China y se vende muy bien porque la calidad es tu venda. Buena cosa. Bueno, estamos funcionando con las cerezas, con los arándanos. Bueno, ahí es el rubro que maneja Vuestra Majestad. O sea, que maneja el sentido de tenerlo, de producirlo. ¿Y el arroz sigue teniendo? Sigo con arroz, sí. Sigo con arroz y creo que, desgraciadamente, va a ser el último año que voy a sembrar arroz. Ah, pero dejó una herencia que cada vez que converso con alguien, algún arrocero, avance Jaime Maurey. Yo estoy muy contento de lo que se hizo, que hicimos en realidad un grupo, no lo hice solo. Muy contento y este año, después de la sembran arroz, la gente que trabaja conmigo me dijo, ¿sabes? Mejor no sembramos más arroz. Porque es mejor trabajar en el huerto. Y les encontré toda la razón. Entre trabajar en el huerto, protegido del sol, en el caso de los cerezos, en el arroz se trabaja en el barro, en el agua. Es muy sacrificado. Pero se hace en distintas zonas y así como hay gente que quiere trabajar en los cerezos, hay gente del campo que quiere trabajar en los supermercados, porque no está bajo la inclemencia del sol ni de la lluvia. Todo el mundo va buscando su acomodo y nosotros tenemos que saber escuchar y actuar en consecuencia. Bueno, los cerezos, no es tanto los años si alguien se quiere reconvertir a los cerezos, no sé cuántos años demora un cerezo, un partido. Porque hay un tiempo ahí que hay que crecer, que es una sangría, ¿no? Hay que pedir los préstamos, qué sé yo, dónde saque la plata. La verdad es que... Se casa con suero, recachón, vaya a saber. Claro. La verdad es que... Un poco lo recachón. La verdad es que existen formas de obtener los créditos en los plazos en que hay que servir la deuda y poder servirla en forma tranquila. Hay bancos especialistas en fruta, como por ejemplo el Rabobank. Yo te puedo contar que yo pedí un crédito y ese crédito me lo dieron a ocho años plazo. Claro, ahí empiezan... Y durante los años, durante los ocho años, puedo ir pagando solamente los intereses, que son una tasa baja. Y al octavo año tú pagas el capital. Todo el capital. Se supone que tú tienes la capacidad, de acuerdo a tu proyecto, ¿no es cierto?, que está hecho, tienes la capacidad de poder pagar y seguir con tu capital propio de trabajo. Y te permites en los tiempos en que no pagas y que ya empezaste a producir, no solamente para que los intereses, sino que si tienes la posibilidad de crecer, reinvertir. Claro, crece ahí. Reinvertir. Así que es muy interesante, hay un par de bancos que trabajan en esa forma. ¿Son bancos internacionales? La otra vez fue una charla, no sé si ustedes la armaron o no, aquí en el Estadio Español. Sí, estaba el Rabobank. Ah, ahí estuve, yo estuve mirando ese banco que me pareció interesante lo que hacían. Ellos se dedican solamente a financiar la alimentación. Ya. Es de los 10 bancos más sólidos del mundo y ellos trabajan solamente con agricultores o con empresas que se dediquen a la producción de alimento. Y trabajan en esa forma, entonces te permite, te hacen un estudio salvaje, muy profundo. A ver si está bien hecha la situación. Pero una vez que ya logras obtenerlo, la pregunta tuya era ¿cuánto tiempo demora esto? Entonces, si tú trabajas con planta terminada, tú tienes dos posibilidades. Una es comprar planta de ojo dormido, en el caso de los cerezos, o planta terminada. La diferencia entre la ojo dormido y la planta de terminada es que el desarrollo que le falta a la planta terminada lo va a tener en el segundo año. Por lo tanto, si tú vas, las plantas no están en llegar y comprar, tú tienes que inscribirte y decir yo quiero planta de tal variedad y en tal patrón. Y eso, si tú quieres planta de enojo dormido, te lo entregan a un año plazo. Si tú la quieres con planta terminada, a dos años plazo. Y de ahí a que tú empiezas a producir, son entre dos y tres años dependiendo de cómo te manejes y es como sea la fertilidad del suelo, como sea la fuerza de la planta. Cuando van a tener tres, cuatro años, pero ahí tiene que tener el terreno. ¿Cuánto sería medianamente rentable? ¿Cuánta hectárea? Digamos, porque si es muy poquita no alcanza nada. Todo relativo. Es que es relativo, Raúl, porque depende de lo que tú puedas arriesgar. Pero lo que puedas hacer es interesante. ¿Pero una hectárea, por ejemplo, es el que tiene? Una hectárea puede ser interesante. Puede ser interesante. Y de ahí empezar a crecer. Una hectárea de cerezas bien manejadas te debería producir entre 10.000 y 15.000 kilos. Y dependiendo de la variedad, hasta 20.000 kilos. Y de ahí tú deberías tener un retorno hoy día, que están los chinos comprando el 85% de las cerezas chilenas, deberías tener un retorno de 3 dólares y medio promedio por hectárea, por kilo. Por kilo. Por kilo embalado. Por kilo embalado. Ya, ahí le dejamos algunos tips para que saque cuenta usted en su casa. Está volando a los majoines, digamos. Si hay gente que queda, no sé, cualquiera se puede meter. Yo he predicado a todo el mundo, le digo. Ah, sí. Yo creo que es una buena oportunidad. Hay personas que lo han hecho. Ya. Hay personas que lo han hecho, que incluso han ido a ver lo que yo estoy haciendo allá, y se han abierto las puertas, se han entregado toda la información que necesiten. Y hay personas de esas que en este momento están entrando en producción. Me parece. Bueno, esperamos que nada nos perturbe. Yo espero lo mismo. Yo espero lo mismo, que tengamos un término de año en condiciones climáticas normales, y que pasemos todos una feliz Navidad en compañía de nuestra familia, tengamos un buen término de año, y que iniciemos uno nuevo con muchas ganas de que nuestro país siga creciendo y desarrollándose, y fundamentalmente nuestra ciudad. Si le va a venir al país, no le va a venir a todo, así que tenemos que hacerle... Cototo. ¿El agua no es un riesgo? Este año, este año, este año... No, pero yo me refería a los agricultores, a Tabarto, con esta... No, el problema es quién es dueño del agua. Los agricultores históricamente han sido dueños de las aguas que tienen inscrita a su nombre, y sus suelos valen dependiendo del agua que tengan inscrita, porque si no tienen agua, no tienen valor. No pueden pedir un agricultor en el banco. Por lo tanto, claro. Por lo tanto, no puedes probar tú de que eres capaz de tener un suelo productivo. Esto mismo que estamos hablando. Si tú vas a hacer una operación financiera con un banco para plantar cerezos, tienes que tener suelo y tienes que tener agua. Ah, o si no, no funciona. Y si no, ¿cómo riega y cómo crecen las plantas? Regándole a la planta Crecif y abotonando flores, decían. Bueno, así yo. Mujeme Mabureira, muchas gracias por el saludo. Gracias a usted, don Raúl. Gracias a analizar cosas. Y muchas felicidades. Que estés muy bien.